Este video es uno de los que más me gusta, ya que he querido hacerlo, pero hasta ahora logro conseguir lo necesario para hacerlo. Muchos hemos jugado juegos de la compañía de Nintendo, ya sean tus gustos, pero creo que no sabías este easter egg muy genial que aparece en algunos juegos de Nintendo. Este easter egg se llama Totakazón, y para entenderlo mejor te lo explico. Es una canción simple y corta de tan solo 19 notas, que fue compuesta por Kazumi Totaka, famoso compositor de videojuegos de Nintendo. Al principio pensé que eran en todos los juegos, pero no, son solo en aquellos que Kazumi Totaka ha participado y te mostraré algunos de estos. Comencemos con la primera aparición, este fue en el Mario Paint, y tu obtenías la canción apretando con la manita, la letra 0 o O, y luego la oías. Continuamos en un juego del Game Boy con el Mario Land. La forma de obtenerlo era de esperar en la pantalla del Game Over, 2 minutos y 30 segundos, luego la oías, pero no haré ese proceso porque sería algo largo. Continuamos con otro juego y nos trasladamos a la versión japonesa de Link's Awakening para el Game Boy Color, y tu solo para encontrarlo, tienes que iniciar un nuevo juego e insertar la palabra Totakeke en japonés. Es algo frustrante para alguien que no sabe, pero para los japoneses no hay problema, en mi opinión es una de las mejores versiones de la canción. Vámonos a un juego querido por muchos para la consola de Nintendo 64, el juego George's Story, para sacar el easter egg tienes que ir al modo trial y luego esperar 2 minutos y 10 segundos, y esta aparecerá. Nos trasladamos a un juego con un poco de misterio, es llamado Luigi's Mansion para la GameCube. Aquí tenemos que ir a la opción de ajustes y luego esperar 3 minutos con 30 segundos y luego saldrá. Continuamos con Yoshi's Touch en GO para Nintendo DS. Aquí para conseguirlo tenemos que irnos a un nivel y cuando haya viento tenemos que saltar y poner pause, luego esperar 3 minutos y 45 segundos y luego esta saldrá. Y termino con Mario Kart 8. Aquí tienes que irte a la pantalla del santuario de Yoshi y luego pararte a casa enfrente de Yoshi de color celeste y esperar unos segundos. Es difícil de oír porque se confunde con la música, pero si se quita oye lo que pasa, es la canción con el sonido de Yoshi. Dime cual te gustó más y házmelo saber en la caja de comentarios. Reglame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.